Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ayúdame a ser digno para ti, transforma el desierto en mi interior. Renueva tú mi alma, sé mi fuerza, mi consuelo, mi salud y mi paz. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Qué bueno que puedas acercarte al sacramento de la confesión, la reconciliación, una buena confesión, poder preparar la vida para recibir este don maravilloso, o mejor, renovar este don maravilloso de la gracia del Espíritu Santo. Sacar el tiempo hoy, mañana, antes de este momento de la vigilia y poder hacer una buena confesión, colocar mi vida en paz, tener todo ya dispuesto para esta celebración. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí, colocamos también a los pies del Señor las intenciones que cada uno de ustedes siempre coloca para cada uno de estos días de la novena, para que el Señor a través de la gracia del Espíritu Santo haga en cada uno su obra de amor. Nuestro sentimiento nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo prometiste enviarnos al Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad, para inflamar nuestros corazones y por medio de su gracia volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús, te rogamos, derrame sobre nosotros los dones de tu Santo Espíritu para desear y hacer siempre tu voluntad y perseverar en la fe con caridad y verdad, con tal de gozar todos un día eternamente de tu presencia. Amén. 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 Y ahora juntos renovemos esa presencia del Espíritu. Vamos a hacerle esa llamada nuevamente, que nuestro corazón llame el don que hemos recibido, que reconozcamos esa necesidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Hoy, en este octavo día, crearemos el don de la sabiduría. Es un don que abarca todos los dones, como la caridad abraza a todas las virtudes. La sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito, Todo lo bueno vino a mí, con ella y con riquezas innumerables. El don de la sabiduría fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ilumina todo a nuestro alrededor, pero la sabiduría también se adquiere de un modo muy especial. La sabiduría se adquiere a medida que yo, como cristiano, voy perfeccionando también mi vida de cristiano. Es decir, en la manera en que yo voy configurando mi vida al ejemplo de Cristo. Eso me hace ganar lo que llamamos como en la parte laboral. Recuerden que uno cuando empieza un trabajo nuevo, mientras uno coge el ritmo y aprende, y va aprendiendo la sabiduría del trabajo, pero eso se la da que la práctica, el estar siempre. Lo mismo la vida, la sabiduría, es aquella que nos lleva a ir sintetizando después de un proceso de fe y de ir caminando aquellas realidades de las que yo mismo he ido aprendiendo. A veces porque he visto en otros, porque yo mismo lo he experimentado, pero la gracia del Espíritu le da la sabiduría a alguien que se ha entrenado en el camino del Señor. Es decir, que ha hecho su camino y experiencia con Dios y le va dando en su interior una forma de actuar, de pensar, de vivir, de sentir, incluso una mirada a las realidades del mundo. Una cosa que le va dando la sabiduría es a ir aprendiendo, a despojarse de las cosas del mundo, a ir sintiendo la sed de una realidad mayor, por ejemplo, de la vida eterna, la realidad de querer estar más con el Señor, de aprender a estar relajado y aprender a entender las cosas de este mundo como pasajeras. Es la que me va dando incluso la mirada y el porqué de una enfermedad o de un momento de prueba y entendiendo qué es lo que el Señor a través de esto ha ido haciendo conmigo. Es la gracia del Espíritu, pero se sintetiza a medida que yo voy viviendo, a medida que la vida de fe va estando conmigo. Eso me lo da, es una experiencia, pero en Dios, una experiencia de la vida en Él, una experiencia de haber hecho camino con el Señor, de haberme esforzado, de haber hecho tantas cosas. Y por eso ya la sabiduría va iluminando mi vida, hasta tal punto que puedo hablar, puedo decirle tantas cosas a otros, desde la experiencia de fe y aprender a mostrarle el camino al otro. Pero es una cosa que se construye también con la vivencia y el caminar en el Señor. Por eso hoy entonces la sabiduría a ti y a mí nos invita a empezar desde ya el camino con el Señor. Nos invita a ti y a mí a empezar a ser perseverantes en la fe, a ir purificando y cambiando las cosas que ya no son acordes a la fe, aquellas cosas que se vuelven contradictorias. Que el Señor a ti y a mí nos acompañe en este día con la sabiduría, pero que sea la sabiduría del mucho tiempo, de estar firmes en el Señor. Es más, la sabiduría te permite a ti y a mí mantener la certeza de la fe, mantener mi fe en la iglesia, en la iglesia católica, me permite a mí ser firme en el Señor, a pesar de los vientos, de las dificultades, de las cosas, de todo aquello, como la barca de Pedro en el medio de la tormenta, me permite a mí mantener la serenidad confiando en el Señor. Incluso la sabiduría me enseña a mí a no caer a veces no solo en los rigorismos, sino también en esa cultura a veces del miedo, de la catástrofe, de que todo está mal. La sabiduría me hace entender a mí que aunque las cosas son difíciles, siempre Dios es Dios. El Señor es Señor y Él dijo que Él había vencido al mundo. Y quien tiene la sabiduría aprende a confiar y a tener siempre esto claro. Si has vencido al mundo, Señor, contigo también todo está vencido y en ti confío. Y nos ayuda a quitarnos un poco de la cabeza tanto fanatismo en ciertas cosas que hay y como tanto miedo y aprender con sabiduría a confiar en aquel que tanto nos ama. Hacemos nuestra oración al Espíritu Santo, a este himno al Espíritu Santo diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjugas las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo, su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos el gustar todos los rectos según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor hoy nos siga acompañando. Y lo que te decía al principio, te invito a que hagamos un acercamiento a la confesión, a la reconciliación. Qué bueno poder ir hasta donde nuestro hermano el sacerdote y poder confesarme, poder colocar mi vida en paz y poder así preparar desde ya esta realidad del Espíritu. Si hay alguien que de pronto por X o Y motivo no puede confesarse, al menos que tengamos un tiempo bien prolongado ante el Santísimo, diciéndole al Señor que te ayude a solucionar pronto esa situación que te impide la confesión. Que te ayude a encontrar la luz, pero también vea sentirte delante de Él que necesitas de su amor, necesitas de su presencia. Prepara también el corazón y el Señor que tiene caminos que yo no conozco, pero que Él sí y puede entrar a tu corazón, Él haga en ti siempre su obra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Gracias por ver el video.